¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y el 13 Día de la Madre en Plaza Norte a las 5 y 30, 7 y 30. Y el sábado mismo yo estaré en la estación de Barranco con Canciones para Mamá. Ahí estoy sola. Pero bueno, ya lo olvidé. Estamos de parada. Entonces, 12 en el Marielbola, 13 en Plaza Norte. Primera vez que estamos juntas en Plaza Norte, en el Teatro de Plaza Norte. Las cuatro amigas cantantes que nos queremos, nos admiramos, nos criticamos. Y estamos juntas para cantar a Mamá. En un espectáculo totalmente nuevo. El año pasado tuvimos la oportunidad de cantarle al Perú, a la madre tierra, en un espectáculo que se llamó Te Amo Perú. Ahora le cantamos a Mamá. Así es. Y estamos felices de estar las cuatro, agradecidas con la productora de la banda, de Patricia Berlín, por habernos juntado una vez más y poderle cantar a Mamá. Vamos a resaltar a nuestra madre peruana. Así que este mensaje está dirigido al resto de la familia. Ustedes tienen que llevar a la mamá a ver esta presentación. Y estamos anunciando que va a haber música aquí hoy, por supuesto. Música de boleros, rancheras, etc. Hay sorpresas también que no las vamos a adelantar. Y al final canta Alicia. No, mentira. Vamos a hacer un repertorio totalmente distinto al Te Amo Perú. Vamos a estar con muchas más ganas. Porque saben que cantamos al ser más maravillosos que Dios nos ha dado a nuestras madres. Vamos a cantar a la mamá y a la señora Luce. Que gracias a Dios y a la Virgen y a todos los santos está cantando a ella con 90 años. Y nosotros no tenemos a nuestra mamita. Pero desde el cielo ella está escuchando nuestros homenajes. Y además tenemos a dos mamás. Tenemos a dos mamás que es Cecilia y Luce y nosotros Naranja o Ando Perú. Una mamacita. Una mamacita y en realización por si acaso. No por uno. No por uno entonces. Bien porque nos sale más barato. Los esperamos. Este 12 en María Angola a las 8 de la noche. Y el 13 en Plaza Norte, en el Teatro de Plaza Norte. Dos funciones, 5 y 30 y 7 y 30. Yo también les digo que el día viernes estoy calentando garganta para ir el día sábado en Antica de Barranco y el día 12 después de Mariano a la esposa. Me voy a Antica de Barranco. Así que me siguen los compañeros. A las 10 y media estoy allá con Fiesta Negra de Mariano Lino. Entonces esperamos. Tenemos un espectáculo maravilloso para las madres. Señor, señorita, joven, niño. Y aquel yerno que quiera que haga bien con la suegra. Llévela a ver el espectáculo está maravilloso. Entonces, gracias, en que los chiquen de vos y me. Gracias. Un poquito de cantacióncito para quiera que sea un jolema. ¿Qué? 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 Mucho que te quiero, por eso, por eso te ruego, no me hagas sufrir más. Ya sabes, mechita, te esperamos el 12. Te esperamos el 12 en el Mariangola a las 8 de la noche, el 13 en el Teatro Plaza Norte, 5 y media y 17 y media de la noche. Allá está. No, no me digas.